Bien, estamos y vamos por el... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! 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 Nooo... Nos falta una quema con Chimimare... ¿Cuál? Ah, ya... No podemos hacer nada... Mmm... ¿Vamos o no? ... Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Where? Gracias. Ok, queda la carrera. Gracias. Gracias. Espero que nos falta una gema de color. La amarilla creo. Gracias. Gracias. Vamos, 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 vamos. Ok, la cae. Ok. Bien, 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 bien. Bien, vamos a guardar. Y vamos con el Dr. Neoport. Lo siento. Vamos con el Dr. Neoport. ¡Dame los cristales! ¡Dame los cristales! Thank you. Es forz. ¡Viva el Dr. Neoport. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!